hola hola muy buenos días estamos aquí un nuevo vídeo más de alistar la maleta de noemí dice el día de hoy quiero empezar a prepararme ya porque como bien saben por ahí ya hemos dejado algunos vídeos y es cierto entonces por eso tengo que prepararme ya alistar la maleta no sé en qué llevarla si en la maleta grande o en esta en esta pequeña no sé la verdad no sé qué tanto lo que tengo que llevar o qué llevaste vos para cuando ibas a tener a tu nene pues yo sólo llevé una brazada y una toalla y dos como cuatro trajecitos sí porque yo había un par de nena y un par de de nene porque yo no sabía de qué sí no sabía porque como en el ultrasonido dicen mucho es que este era nena y nena y mira un varón tuve que gracias a ellas que un varón me regalaron y entonces en esta no sé si me van a caber este porque también es bocaje para mí ah sí tienes que llevar una toalla y una moldada y y entonces ahí no va a caber en esa pequeña digo yo sí en esa en ese maletín que está ahí va sí porque así de un solo tienes que llevar de un solo porque no tantos tanates donde quiera y a la hora y a veces solo si eso es lo que yo te digo a veces se le pierde sí entonces por eso mejor una sola y cualquier cosa que necesite ahí y también los pañalitos del nene verdad es que tengo que llevar pañalitos desechables y de adulto también también verdad sí y también de estos porque me pueden servir para más de algo entonces voy a llevar unos cinco digo yo sí y pañalitos desechables y pañalitos desechables voy a llevar calcetines lombriguero también solo 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 estos este que otros calcetines estos creo que son pequeñitos son más chiquititos hay dos gracias que nos traje estos son son grandes pero son pequeños estos son grandes ah y también tienes que llevar jabón de olor para vos y para tu bebé también ya sí porque están chiquititos qué bonito mira pelitas sí este le voy a llevar jabónitos también camisetas este pantaloncitos camisetas esta vez esta sí le va a quedar cabalos sí le va a quedar pero larga ajá pero esa es un pantaloneta se cuesta un pantaloncito pero de ahorita que te nace no vas a querer que le vas a poner camiseta porque le tiene que ponerle un su suetercito porque ella siente frío yo tengo debajo debajo y encima esta mangalaya ajá a eso lo vas a poner cuando lo traen o sea que si es un rojito ajá este no sé qué color ponerle hay personas ahí que dicen que ropa con ropa varía otras dicen que no que cuando están bien chiquititas no hay que ponerlo con rojas que también ropa ajá ¿cómo se llama? este pantaloncito ajá ajá y ¿qué más? ya van gorritos ahí esos esos dos gorritos los gorritos ajá no sé si van con el otro este rango por si acaso me sirven entonces estas son frivilleras ajá mujer es este esta para más la pañal también tengo aquí este es este para el sol ajá 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 si le damos su costita ahí ajá es una buena pero este que más que más otra ajá 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 ahorita ya casi tienen listo casi todo lo que noemi va a preparar lo del maletín aquí tengo la ratita con esta quiero sacarlo también con todo quiero sacarlo con patita cada pues sí de todo le quiero poner y con su gorrito una la ratita lo va a estar cambiando ajá sí ya después ya ni voy a querer cambiarlo cuando la vas mucho ajá ajá aquí le tengo ya su guardita también para cuando lo vayan este para que lo sequen aquí ven entonces por acá tengo mi ropa como me dijeron que estaba viendo en los comentarios ahí que lleves ropa cómoda que no se quede así entonces este pantalón así flojo y playeras para venir mire este día la playeras llevo voy a llevar dos más dos playeras esta otra y otra licra y y unos pañalitos de estos por si acaso los necesito ya y también llevo de tela aquí están aquí están los pañalitos de tela llevo obligueros este es la cita para afuera para amarrar el pañalito le llevo su sus ¿cómo se llama? frazadas y estos grandes pañalitos de tela aunque no creo que le van a quedar grandes pues sí son los más pequeñitos de mano sí son los más chiquitos pero se ven grandes mira yo o no ahí le van a quedar quitando le van a quedar colgando esos son los más pequeños sí para recién nacidos ajá entonces este no sé cuánto le llevas una media dociera digo yo sí o ocho como llevas también de tela sí voy a llevar unos ocho pañalitos mejor que le sobe y no que le sobe también sí ajá aquí está su jaboncito está su shampoo y su crema pero esta tal vez no la va a usar de primero no sé verdad pero por lo menos ya la tengo ajá ya la tengo lista y su frazadita por si hace calor le pongo esta a ver si hace frío esta otra y aquí tengo su cambio de ropita esto es donde le voy a llevar su camiseta como cuando la hacen tienen frío más que todo verdad entonces le voy a poner camiseta después esta otra van a darle y después lo tapo lo envuelvo la frazada de sus pantaloncitos y sus calcetincitos están aquí también ya todo aquí tengo otro cambio de ropa ay se me cayó para mi calcetín este aquí tengo otro cambio de ropa por acá tengo otro llevo tres y con este cuatro pero por si acaso me va a servir entonces voy a voy a llevar varios y sus sus ombligueros sus pafuelas sus gorditos sus guantes que solo un par tiene y eso es mi ropa creo que solo eso suéter también si porque tienes que cubrirte encima no solo así entonces voy a conseguir uno porque no tengo como aquí se usa si ajá igual que este blusa así manga larga también tengo que comprar pues eso también porque no tengo o sea blusa manga larga y uno suéter porque a veces mucho calor pero tienes que cubrirte algo con los pulmones pero no tengo entonces voy a comprar voy a voy a anotar todo lo que necesito todavía en la maleta porque todavía me faltan bastantes cosas creo yo no tengo todo completo verdad entonces por ahí también espero sus comentarios para que me cuenten me me puedan dar una idea de que más puedo llevar entonces para comprarlo para comprar lo que me falta este para comprar lo que me falta pues bien yo ya de tanto pensar y de tanto ver las cositas que voy a llevar es que no no ni me acuerdo ya de todo lo que voy a llevar este entonces si me hace falta bueno me hace falta bastantes cosas pero por ahí alguna cosa que se me haya pasado o que tal vez ni me vaya a acordar entonces que me que me comenten ahí yo voy a estar revisando todos los comentarios y para ver que más puedo llevar que más voy a necesitar allá como saben verdad que la gente ahí dice ay ni que fuera la primera mamá en el mundo que no se que empiezan a comentar ahí entonces como uno verdad como es su primer hijo uno se ilusiona se emociona entonces comprendan salió por ahí bueno entonces creo que voy a meter toda la gotita por acá para guardarla de una vez tener por lo menos lo del nene ya listo aunque lo mío todavía falta pero tengo que ir a comprarlo tengo que ir a comprar algunas cosas que me hacen falta entonces para completar todo lo que voy a necesitar espero ahí sus comentarios y gracias por ver ¿no? por apoyarnos y por el cariño que me tienen que los quieren y que los tienen a mi bebé que ya están comentando que ya quieren que nazca que ya quieren que ya quieren que nazca todo lo que voy a hacer y entonces ya cuando nazca y por ahí lo van a estar conociendo ahí no no los voy a dejar con la duda con la curiosidad entonces por ahí voy a estar compartiendo con ustedes un video este ya presentando a mi bebé creo que esto haya sido el video por hoy y ¿por qué cosita ahí comenten? yo voy a tomar en cuenta sus comentarios sus consejos que más debo llevar y todo eso bueno mis hermanos por acá están acompañándome y Irma siempre que no me dejan sola ¿verdad? si entonces más en ese en ese tiempo que ya falta poco entonces yo necesito más necesito ayuda ¿no? si es cierto ajá entonces ellas aquí están ayudándome apoyándome en lo que puedan como es bueno mis hermanas ninguna es mamá todavía todavía no lo saben en cambio Irma sí ella sí ella sí yo sé ajá sí mis hermanos más bien están aprendiendo conmigo ajá estamos viendo que echarse la maldita para cuando nos toque a nosotras ajá ajá pero entonces los dejamos con este video espero que les guste y nos vemos hasta la próxima adiós adiós gracias gracias gracias